El Congreso del Estado de San Luis Potosí manifestó su solidaridad con quienes exigen que termine la violencia en el país y haya una profunda y rápida investigación de las autoridades sobre el caso de Ayotzinapa para encontrar a los estudiantes desaparecidos. Los diputados integrantes de la 60ª legislatura rechazaron que la violencia sea el camino para solucionar precisamente los conflictos y dieron su total y absoluto respaldo a las instituciones del país, que no deben de ser atacadas ni agredidas en la búsqueda de respuestas a la situación del país. Se pronunciaron ante los hechos de violencia generados recientemente en el país y expresaron que esa violencia que todos queremos que termine no se puede combatir con más violencia. Por ello, manifestaron su solidaridad con las instituciones del país, pero sobre todo con los padres de familia y los mismos estudiantes agraviados. Dijeron que el Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido a los hechos violentos contra las instituciones. No podemos ignorar que estos actos dañan profundamente los esfuerzos que todos como sociedad hacemos a favor de mantener la paz y la tranquilidad. Consideraron que hoy más que nunca se debe consolidar la seguridad de la ciudadanía como una política de Estado que convoque a todos, autoridades y sociedad, y los vinculen a un frente común contra la violencia. Los integrantes de la 60ª legislatura del Congreso del Estado señalaron que al pronunciarse ante los hechos de violencia generados recientemente en el país, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por casos de impunidad, corrupción y falta de coordinación entre autoridades y ciudadanía. Son situaciones que nos lastiman a todos, sostuvieron los legisladores.